Toca aquí y tu pareja podrá excitarse más que si lo tocas en su miembro, foto, un splas un hombre puede llegar al orgasmo a través de la estimulación anal, según un estudio publicado en la revista clinical anatomy, y además sería mucho más placentero que un orgasmo que se consigue a través de la estimulación del pene. Y es que en un orgasmo inducido por el pene, hay dos etapas diferenciadas, la primera inicia con las contracciones de las vesículas seminales, seguidas por las contracciones prostáticas. Durante estas últimas, el hombre tiene la sensación de una inevitable eyaculación. En la segunda etapa, el fluido seminal se dirige hacia la uretra, la musculatura perineal impulsa al esperma por la uretra y es expulsado forzadamente en distintas etapas. Cada expulsión, produce una sensación de placer intenso que va disminuyendo a medida que la eyaculación se reduce. Generalmente, la eyaculación se acompaña de un orgasmo, pero ambos son procesos independientes. Retomando los hallazgos del estudio, si las eyaculaciones son inducidas mecánicamente y carecen de contracciones pélvicas, tienen poco valor erótico, pero cuando hay una estimulación prostática con la estimulación anal, se activa un placer mucho más intenso. En conclusión, el estudio señala que, los hombres que practican la estimulación prostática mejorarían la calidad del placer sexual obtenido, a pesar de estos resultados, aún no es clara la razón por la que ocurre el placer anal en los hombres. Algunos investigadores afirman que la clave está en los nervios que pasan sobre la glándula o plexo prostático, mientras que otros indican que el placer se obtiene de los nervios de la misma próstata. Otros especialistas indican que la razón está en un «cableado» del cerebro que es necesario para apreciar los efectos de la estimulación de la próstata. Esto significa que gracias a cierta plasticidad neuronal, el cerebro se adapta para experimentar sensaciones de placer en esa zona. Con información de muy interesante.